Para que la gente cachen lo que está hablando Camila es que por ejemplo en Palpatine a esa hueá había bajado piola pero cuando te escucha a ti como que vi la película y no acordé, iban pasando la hueá y me iba como que me iba acordando Para que cachen los partes, en la segunda película están peleando los dos y el loco le dice que tu papá no son nadie Y en la 3 para arreglar la hueá y darle gran dilopuencia muestran que los papás efectivamente no eran nadie pero eran hijos de Palpatine y a la loca la sacan para ayudarla y mueren los locos y así arreglaron ese bache que a nadie le gustó en la segunda Porque eso seguramente hicieron mucho focus group para preguntar a la gente que no le había gustado de la otra Otro de esos parches es cuando Rey toma la espada y la va a tirar al fuego y aparece el fantasma de Luke y toma la espada y dice Hey, la espada hay que respetarla mucho más ¿Por qué? Porque en la anterior el loco tomó la espada y la tiró Y esa hueá no le gustó a nadie ¿Cachai? Esa hueá no le gustó a nadie Pero ese espada es icónico de Star Wars Pero eso mismo, el anterior director quería romper con todo eso ¿Cachai? De hecho, lo primero que hizo en la película ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque el loco quería abrir el horizonte Hay una frase de Kylo Ren en la segunda de este director que te digo yo que le dice a Rey, le dice Bueno, olvidémonos todos, matemos todos los skywalkers, los Palpatine Están peleando en la nave Están peleando en la nave Le dicen, bueno, empecemos de cero porque esa es la intención del director Botar todo para afuera y empezar una nueva franquicia con nuevos personajes Y también se ve muy representado con el niñito al final que tiene la fuerza El niñito de la escoba Que es un niñito cualquiera Es un niñito cualquiera que tiene la fuerza ¿Cachai? Es un niñito cualquiera que tiene la fuerza Y eso es lo que quería mostrar este hueón Que ya no es de Skywalker, ni de Palpatine, ni de Obi-Wan Ni de Solos Es de que cualquiera puede tener la fuerza ¿Y con qué objeto? Con abrir el universo Y poder vender mucho más cosas ¿Cachai? Porque finalmente Recordemos todos que el objetivo de Star Wars es vender O sea, antes de darte una buena película Antes de cualquier cosa Es vender monitos Ese es el objetivo de Star Wars Sí, pero igual la película no es mala No, pues no es mala Como en Tessol Bueno, como en Tessol Tiene muchos problemas Muchos graves Pero Pasar una tarde Pasar una tarde bien Claro, un hueón Sí, pero igual estaba como Cuatro pelos más arriba Que una película dominguera Sí, sí, sí Con alta producción Y todo el volón Sí, pues sí Sí, pues sí Por ejemplo, lo bueno es que le gusta Star Wars La buena es que más le gusta son las peleas Y lo primero hubo Puta Estar las peles igual Porque un agujero muy grande Muy grande Es porque aparece Kylo Ren ahí Porque la última vez que lo vimos Estaba como en un planeta escéptico Y se le perdió el rastro Está loca O no, no No vuelve a ser planeta Pero la última vez que se pelearon Ah, fue cuando ella se escapa de su nave Se escapa de su nave Y él le revela que es la nieta de Palpatine Eres la nieta de Palpatine Está en la 3 Sí, en la 3 Sorry, en la 3 No contextualice En la 3 Cuando ella le revela que es nieta de Palpatine La loca se escapa y se va Y se va para otro lado Y se va Y de hecho en el momento dice Mira, descubrí un acertijo ahí Que hice para allá Y se van Y la loca llega con la espada A la antigua estrella de la muerte Entra Logra tocar este como triángulo culiado Que era la brújula Y se da vuelta Y está Y está el otro loco ahí Y se ponen a pelear Ah, pero Ya, pero Esa es una habilidad Sí, yo creo que esa hueá Esa hueá es como una habilidad nueva Que incorporaron Jedi, güey Es que lo no Porque En la 2 Y está me da forzadita Mira Cuando se comunica Parece que desde la Claro, porque Creo que esa hueá De la primera la instalaron No lo puedo ver Porque la primera Pero ya en la 2 Y en la 3 Los locos se comunicaban Sí, pero Pero recuerda que en la 2 En la 2 Recuerda que el loco No sabía dónde estaba No sabía No, no en la 3 En esta Recuerda que el loco No sabía dónde estaba Hasta que pelean Y la agarra como un collar Y cuando analizan el collar Cacha que está Ya Porque no saben No tienen GPS No tienen GPS No sabía No podía saber Dónde estaba Yo tengo Wi-Fi Yo que vivo en la Tierra En una mierda Imagínate Oye, pero Dale No, pero por ejemplo Ya Es que Es de verdad Es sorprendente Lo malo del guión O sea De lo parchado Sí, sí, sí Tengo muchas cosas Pero lo que pasa Es que es muy humillante Es muy penca Ponte tú A ver Es que la película En la primera frase Ya la caga Y es muy humillante Porque Parte de la película Y parte con esta Juega de letra Como siempre Con la historia Para, para, para Y en la primera frase Palpatine está vivo Bueno Es que no me Es que en las dos películas anteriores No me avisaste Y algo súper importante Palpatine igual es un personaje Sí, pero aquí es un personaje Porque el emperador Sí, po Y siempre estuvo manejando Todo desde la fuerza Y el guión más brígido Y el guión se murió Que icónicamente se murió Y no me explicáis Cómo está vivo Así Me decís nomás Está vivo Está vivo Está Estuvo siempre vivo Y siempre fue el malo Tatán ¿Cachai? Y ni siquiera me lo explicáis Ni siquiera me lo mostráis Me lo mostráis En una frase Es que está muy mal Es que está muy mal Desde el principio O sea Bueno De verdad Es como Es casi como que los locos dijeron Sabéis que ya Huevón Dale Vos entrega el guión Dale Hay que entregar la película No tiene sentido esta hueá Pero vos dale Vos dale Estamos atrasados No le pases No saco un 4 con la hueá Hay que pasar Hay que pasar Exactamente Porque de verdad No explicar Que el palpatín está vio Es un error de guión Muy grande Muy grande Tengo una duda Tengo una duda El director de la 2 Es el cual que hizo Iron Man ¿Cierto? Dirigió Iron Man Las dos primeras No 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 Ese es el La hizo la 3 entonces No, no, no No, tampoco Tampoco El de la 2 Es de la 2 Es Ryan El de la 2 Es Ryan Johnson Que es un hueón Que hizo Puta No me acuerdo Que película Pero Es un hueón Trespo No, no, no No, no Tú estás hablando De John Favreau Y del otro loco De John Favreau Del guatón Del típico guatón de Marvel Del director Que sale Que sale en la película Que sale en la película Que es el amigo De Iron Man Como el guardador Palma de Iron Man Sí, sí, sí Sí, pero ese no tiene Nada que ver con Star Wars No, no, no Él tiene que ver No, no, no Él tiene que ver Con la serie de Star Wars Tienes razón Y con Oye, por agua Es que la había Yo pensé que había hecho Una, ¿estás seguro? No, no, no La primera la hizo Este loco de Lost El de la serie ¿Cómo se llama? Que es re famoso No sé cuál es el director Pero El de JJH No sé qué Abrams JJ Abrams JJ Abrams De la serie Lost Que después Tiene una carrera A él le mandaron Hacer la trilogía Completa Y el loco dijo Yo voy a ser director De la 1 Y después voy a ser De producto Entonces él Hizo la 1 La segunda la hizo Ryan Johnson Y la tercera La hizo La iba a hacer El loco de Jurassic Park Pero cuando quedó Esta patada Que es gigante Que te digo yo A este pueblo Lo echaron Y la hizo de nuevo JJ Abrams ¿Cachan? La tercera Que es el caso Que te voy a hacer La 2 no es mala Las películas son malas Lo que pasa es que Si tú le seguís el hilo Si le seguís el hilo Como que Es como ¿What? Sí, pues Bueno Es como Es como ¿Qué? Es lo que te decía yo Que como películas Independientes Están bien Como películas Independientes Están bien Las pasáis bien Y todo Pero Pero claro Cuando tratáis de hilar Las 3 No tienen ni un sentido No tienen ni un sentido Es muy horrible O sea Es un fracaso muy grande ¿Cachai? Y de hecho yo creo Que tienen que haber Despedido un par de Especies de guatones Ahí también Porque de verdad Hicieron perder Mucho fracaso Star Wars Star Wars Lo que pasa es que Yo creo que ahí Cuando De que se fue George Lucas De la 1 De la En forma cronológica ¿Hizo Este güey ¿Hizo De la 1 A la 3 Cronológica? Sí, pues George Lucas Sí, pues Él hizo De la 1 A la 6 Y de hecho De hecho La biología Del medio Que hizo La 1 La 2 Y la 3 Estuvo Poder Total Hizo Hizo Lo que Quiso Con La 1 Era director En principiantes Entonces No tenía Tanto Poder Y esta Última La compró Disney Y de aquí Este Loco George Lucas Nada Que ver Nada Que ver